Bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si no es otro show político, seguramente cuando anuncie que va a cerrar hasta el aeropuerto debe ser, algo debe traer de verdad. Somos el último país de Centroamérica en recibir las vacunas. Todos los demás países incluso ya están en el proceso de vacunación. Si el presidente dice que esas vacunas las ha comprado con el presupuesto general de la nación o con dinero del estado, lo va a tener que demostrar. Estamos como que hubiéramos en el primer día de cuando se decretó un caso aquí, en la misma condición de falta de planificación y de coordinación incluso interinstitucional. Y esto únicamente en el megacentro de vacunación del hospital El Salvador. 16 mil 815 personas. De esta salimos todos juntos. Público el mandatario.